D&B Sin frontera Hoy sin ti Mi vida no es nada, no es nada sin ti Hoy sin ti Mis sueños son en vano si tú no estás aquí Mi amor, te extraño Ya no puedo resistir ni un momento más sin ti Mi amor, hoy te amo Eres mi felicidad, toda mi vida es hoy mucho más Te amo Sin ti mi vida no tiene sentido Solamente sueños, caricias que se quedan en el aire Porque la vida es injusta y de tu lado vino a quitarme Arrebatarme, tu cariño alejarme Estoy desesperado y ya no puedo controlarme Por ti daría todo, mira seguro sin pensarlo Daría hasta la vida chica por estar a tu lado Mi casa está vacía desde que tú te has ido Extraña tu silueta rondar por el pasillo Mi cuerpo, tus caricias, mis labios, tu sabor El espejo, tu reflejo y la cama, tu sudor Necesito de 10 momentos en que tú me dabas calor Y el fuego en tu mirada cuando hacíamos el amor Mi amor, te extraño Ya no puedo resistir ni un momento más sin ti Mi amor, hoy te amo Eres mi felicidad, toda mi vida es hoy Ya no soporto este amor por el teléfono Solo escucharte y no tocarte es un infierno Sin ti a mi lado yo prefiero estar muerto Pero lo dudo porque este amor es eterno Es algo que sobrepasa mi fuerza de voluntad Yo no encuentro consuelo, no quiero mi libertad Quiero estar preso de tu perfume, tus besos Y apasionarme con tu forma de hacer eso Tanto tiempo, estando en los escenarios Viajando de lado a lado, nos tienes muy distanciados Pero no importa, de ti estoy enamorado Tú eres mi alma gemela, yo soy tu príncipe amado Te extraño Mi amor, te extraño Ya no puedo resistir ni un momento más sin ti Mi amor, hoy te amo Eres mi felicidad, toda mi vida es hoy mucho más Dedicado al amor Y a los que creen en el amor El dúo categoría 5 estrellas D&B Sin frontera Desde el cuartito feo JXI La diferencia musical DC Khan y Bogart Ony Bogart ¡Gracias por ver!